Ahora el turno de Unión frente Olimpo. Otro partido de hoy, novedades para ustedes. Adriel Driuzzi lo cubrió y lo va a contar Fabio Togman de este modo en el 15 de abril. Con planteles renovados se presentan Unión y Olimpo, pero hay dos que continuaron. Una curiosidad, dos arqueros, ambos capitanes y con un mismo nombre poco común. Con ustedes, los Nereo, Champán y Fernández. En el colegio, ¿cuántos Nereo había en el curso? No, no, ni uno. Yo solo nada más. Y hoy había dos en cancha, así que bueno, lindo, lindo, ¿no? Porque es un nombre diferente a todos y bueno, por supuesto, siempre, cada vez que nos juntamos, nos saludamos. Bueno, Nere, Nereo, Nereo, bueno. Al prohibirse las banderas, la hinchada local llevó paraguas para darle color. Algo que no devolvieron desde adentro del campo. Un partido luchado y así lo anticipaba Nelson Acevedo. Sin embargo, Jacobo Mancilla nos va a devolver la esperanza. ¿Cómo? Con este delicioso túnel sobre Brites. La primera chance del partido y sucede esto. Mauro Pitón recupera la pelota en la mitad de la cancha. Abre con Emanuel Brites. Pitón viene corriendo a pedírsela de nuevo. En posición de número 5, levanta la cabeza y ve que se proyecta a quién. Claro, Emanuel Brites, que juega de primera para role, pero el que la toma y no duda en darle cómo viene Federico Anselmo. Y adentro, donde tejen las arañas, vence a Champán. Y el exatlético de Rafaela grita el primero en su debut con la camiseta del Tatengue para que lo felicite Madelon, mientras que del otro lado, sí, van 20 minutos y ya vamos perdiendo. Lindo gol en Anselmo. Digo, por la jugada propia sobre todo, ¿no? Y tuve que aparecer. No, creo que la única, una de las pocas veces donde pudimos concretar 3, 4 pases fue una definición muy buena del tanque. Por suerte pude participar y eso me pone muy contento a mí en lo personal. Buena combinación entre Pitón y Brites, pero presten la atención a role que si punteaba la pelota. La jugada difícilmente terminara en gol. Si llegabas a puntear la pelota, no era gol. Vale. Me mataba a Fede. Si fue una milésima de segundo, que no me acuerdo si le grité o no, pero ya la tenía medida para pegarle. Se pica el encuentro, Jonathan Blanco va derecho al rústico con este topetazo sobre Pitón. Brites se mete a defenderlo cuando Mariano González ya tenía decidido a amonestarlo y por eso dejamos al defensor de unión para que haga una especie de catarsis. Desde mi lugar me tendría que haber callado la boca y el árbitro ya iba a cobrar full, iba a retroceder la jugada, me metí al pedo. Soy un boludo porque hice que se arme un barullo ahí al pedo nada más. Salía el solcito en el 15 de abril, pero estaba fresco el asunto parece. Segundo tiempo, intenta Olimpo con Quiroga, le va a quedar a Jonathan Blanco de derecha. Palo, pero no, estaba todo invalidado porque Conilio estaba adelantado. Bien por el asistente. Se viene a la cancha Bruno Pitón y los presentamos para que en su casa sepa quién es quién. Vamos a arrancar por el mayor. Bueno, Bruno Pitón, lateral o volante, hoy me tocó de volante y bueno, nada más, 23 años, no sé qué va a hacer. Bueno, y Mauro Pitón, menor, 22 años y volante central. ¿Quién pega más de los dos? Y me parece que yo, últimamente lateral pegaba yo, a este le gusta jugar un poquito más. Dale, dale, grita Badelón porque divisaba que se venían los bahienses y tenía razón. El que aparece por izquierda es Julián Fernández, centro rasante, pero no llegan Maxi Pérez ni Freire. Así lo vivía Cristian Díaz desde el banco. Mal partido en Santa Fe, pero poco le importa a Unión, que se adueñó de los tres puntos. Hoy dimos un paso en falso, la verdad que no hicimos, no tuvimos la actuación que pretendíamos, ni mucho menos. Pero como les decía recién a algunos colegas tuyos, por ahí la forma de calificarla, prefiero charlarla con ellos. ¿El Nereo sos vos el que brinda con champán? No, soy un poquito más humilde, pero con una cervecita está bien. ¿Cuánto le pondrías hoy? No, hoy la verdad que anduvo muy bien. Yo le pondría un 8. ¿Y vos, digo, por lo que jugó? No, entró, entró, entró bien. No seas malo, no seas malo, decí la verdad. Con la puntuación que me puso le tengo que dar un puntito más, pero un 6, 7, sí, entró para ayudar al equipo. Complicado, sin fútbol y sin paso a paso. Y sí, mirá, te digo, la verdad, no te voy a mentir, era, llegar a primero era un sueño, ¿viste? Y nosotros que de chiquitos seguimos paso a paso, otro sueño era hacer una nota, una nota para ustedes, así que contento. Bueno, sueño por doble cumplido, digo, juntos y encima paso a paso, ¿qué mejor que eso? Sí, sí, la verdad que es muy lindo. ¡Qué lindo, los pibes! Y claro, pasaron 15 años, tenían 7 y 8, 7 y 8 tenían ellos. No, 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 no lo digan, no lo digan. 7 y 8. No, nosotros teníamos 17 y 18, Rodríguez, cuando arrancamos. Bueno, tal vez un poquito más. Ahí estaba la muy buena victoria de Unión, la carita de Cristian Díaz. A ver, Olimpo es uno de los que seguramente va a tener que pelear mucho para quedarse en primera. Sí. Falta un torneo entero, no estamos aquí abriendo... Sí, pero descienden 4. Armando líos, 4 descienden. El tema es ese. Los últimos 10 tienen que estar muy atentos porque descienden 4, no son 2. Iba a decir, hace mucho que no sucede en el fútbol argentino, y estoy pensando si pasó alguna vez. Tres recuerdos seguros, y calculo que debe haber habido algún torneo en el que haya habido 4 descensos, en la primera división, por supuesto. Pero no es usual, entonces va a ser un torneo especial por esta cuestión. Bueno, hay muchos que juegan ese campeonato, y ya hay que empezar a pensarlo así, como los que quieren salir campeones, tienen que empezar a sumar desde hoy.